Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Grand Theft Auto 6 va a salir en consolas de antigua generación y que tamaño de mapa tendra, ademas de que les enseño unos conceptos de mapa que a mi me parecieron bastante buenos ok antes que nada hay que intentar en este video llegar a la cantidad de 500 likes, estaria perfecto y lo apreciaria bastante de igual forma vamos a comenzar, entonces vamos a pasar con el primer punto, Grand Theft Auto 6 irá a salir para consolas de lo que va siendo la antigua generación yo sinceramente creo que no va a salir para las consolas de antigua generación puesto que si lo notamos el Grand Theft Auto 5 salió en lo que va siendo el año 2013 y si tomamos en cuenta que ahora estamos en el año 2015 tomamos en cuenta que ya han pasado dos años entonces si tomamos en cuenta eso y los años que pudieran tener para el desarrollo de que se haga el siguiente Grand Theft Auto podemos notar de que a mas temprano pudieran ser aproximadamente dos o tres años y yo creo que en dos o tres años ninguna desarrolladora crearia juegos todavía para lo que seria la consola de antigua generación entonces es algo muy cierto de pensar además de que yo creo que muchísima gente para ese entonces ya habrá podido tener la oportunidad o mas que nada la opción para haberse comprado una consola de nueva generación además de que si tomamos en cuenta luego unos descuentos que se hacen pues ya creo que seria mas sencilla la opción o mas practica para mucha gente poder tener una consola de lo que seria la nueva generación ya sea Playstation 4 o Xbox One ¿no? entonces eso es algo que queda respondida para mucha gente que se esta preguntando porque yo creo que es un poco obvio la pregunta ¿no? si una consola ya muchos juegos o mas que nada muchas desarrolladoras ya no estan creando el juego pues algunas lo crearan pero muchas otras se crearan sin crearlo ¿no? además de que si tomamos en cuenta el potencial que se puede tener en otro juego de la misma saga yo creo que es algo obvio de que no se va a realizar además de que tomemos en cuenta que en lo que va siendo la antigua generación tuvimos varios titulos de lo que va siendo la saga de Grand Theft Auto como fue el Grand Theft Auto 4 y también los episodios From Liberty City ¿no? que si tomamos en cuenta ahí pudieran ser dos titulos aunque se desenvolvieran en la misma ciudad y también el tan excelente juego de Grand Theft Auto 5 y todos los DLCs que llevo consigo mismo ¿no? ahora la otra cosa que muchísima gente se pregunta es que o como ira a ser el tamaño de Grand Theft Auto 6 yo creo que sinceramente el tamaño del Grand Theft Auto 6 va a ser un tamaño exageradamente grande porque si tomamos en cuenta lo que fue el tamaño del San Andreas después lo que fue el Grand Theft Auto 4 y después lo que fue el Grand Theft Auto 5 aunque el Grand Theft Auto San Andreas tuviera muchos mas disitros por decirlo de alguna forma podemos tomar en cuenta que fue algo chiquito ¿no? tomando en cuenta a lo que sería el tamaño que tuvo esto y ahora tomando en cuenta que no se llegase a sacar las consolas de antigua generación podríamos también tomar en cuenta que pues aprovecharían toda la potencia o el motor gráfico que tienen las consolas de nueva generación para hacer un mapa exageradamente grande y también tomemos en cuenta que lo que fue el que el Grand Theft Auto 3 tuvo su remasterización con lo que fue pues el mapa de Grand Theft Auto 4 el Grand Theft Auto San Andreas tuvo su remasterización con lo que fue el Grand Theft Auto 5 pero nunca nadie se acordó del Vice City ¿no? que este nunca tuvo una remasterización y yo creo que la remasterización de dicho estado más que nada el estado de Florida sería perfecto y además de que tiene bastantes biomas ¿no? ya sea este bioma como del pantano este bioma como del mar además de su gran bioma que tiene como civilizado ¿no? yo creo que sería bastante bueno y yo creo que a muchísima gente le encantaría ver al Grand Theft Auto Vice City desde una perspectiva de un año actual ya que también tomemos en cuenta que el Grand Theft Auto Vice City se realizó a mediados de lo que fue los años 80 obviamente no fue en esa fecha su desarrollo sino que la fecha que tuvo más que nada del año en el que estaba basado ¿no? estos años en que todo al estilo disco y también un poco al estilo de lo que fue Scarface ¿no? pero aquí no le gustaría ver un Grand Theft Auto Vice City pero más renovado y con todo a los años actuales con los coches que también se ven actualmente ¿no? entonces yo creo que sinceramente el Grand Theft Auto 6 no saldría para consolas de antigua generación y sería el mapa exageradamente grande porque ya aprovecharían el potencial que tendríamos en lo que serían las consolas de nueva generación aquí como lo pueden estar viendo estamos viendo un concepto de mapa de lo que pudiera ser el Grand Theft Auto 6 obviamente este mapa a mí fue el que más me gustó porque si lo notan en la parte de abajo sale la parte de México ¿no? a mí me encantaría ver un Grand Theft Auto que tuviera o más que nada tomara un poco la parte de México y quedaría bastante bien obviamente yo sé que esto no pudiera ser realidad pero más que nada lo que me sorprendió de este concepto es que no solo toma en cuenta la parte de Vice City sino que toma en cuenta toda la masa territorial de lo que sería el país de Estados Unidos ¿no? al igual que tomó un poco de parte de Canadá y aquí como lo ven vemos otra foto en la cual se muestra pues lo que sería todos o más que nada todas las ciudades de lo que han sido la saga de Grand Theft Auto tomando en cuenta Liberty City que sería como la parte de Nueva York al igual que en la parte sur tenemos la parte de Los Santos al igual que en la otra parte del mapa encontramos la parte de Vice City yo creo que esto sería bastante bueno si lo llegasen a crear en algún momento y la verdad quedaría bastante bien aunque yo sinceramente creo que el Grand Theft Auto 6 se basaría a lo que es a lo que es el estado de Florida y la verdad que quedaría bastante bien así que chavos díganme su opinión en los comentarios que opinan de todo esto al respecto yo creo que el mapa sería exageradamente grande puesto que ya tomaría en cuenta todo lo que es pues prácticamente los recursos que tiene la Playstation 4 y el Xbox One para poder desenvolverse pues en un videojuego así que no olviden dejar su like favorito suscribirse al canal si no están suscritos en la descripción les dejaré mi Twitter para que me sigan y compartan este video con sus amigos déjanme su opinión en los comentarios y sin más que decir me despido adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!